Si serás para mí Si lleguemos a amarnos Amarnos, amarnos O a odiarnos Yo no sé Nada Yo no sé mañana Quien Va a estar aquí No sé No sé No sé Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed ¿Para qué pensar y suponer? ¿O preguntes cosas que no sé? Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya nadie nos lo dirá ¿Para qué jurar y prometer? Algo que nos da en nuestro poder Yo no sé lo que senté no No me pidas algo desde el tiempo Yo no sé mañana ¿Cómo dicen? Yo no sé mañana Y se acaba el mundo Yo no sé si tú, no sé si tú Y se acaba el mundo Si queremos amarnos o dearnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un cartel pasamos al sofá, de un motor a todo lo demás Nos pusimos de plástico, no, aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy No, yo no sé más nada Yo no sé si soy para mí, si será para mí, si queremos amarnos hoy a Dios Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí Esta vida es igual que a un libro, cada página es un día vivido No tratemos de correr antes, no, aquí estamos vivos Solo este momento es realidad, no, yo no sé ¡Eh! 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 Y yo no sé si tú, yo no sé si yo, o si alguien da, puede ser peor o puede ser mejor, y se le caerá en el corazón, decir a mi a ti a lo que se vio. Y yo no sé si tú, 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 No hay que vivirlo No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Te juro que yo no sé No sé, no sé Ya va a ser mañana Lo que pueda pasar No sé, no sé Voy a cerrar mi vida el día a día Acabasame lo que hay que hacer Más nada va llegando todavía No puede ser No puede ser No puede ser Yo no sé No sé, no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si salga el conjunto Si salga el conjunto Yo no sé 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 ¡Gracias!